Yo le agradezco muchísimo que me tome la llamada al expresidente de México, Vicente Fox Quesada, para platicar sobre esta reunión que acaba de tener lugar entre el canciller Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, José Antonio Mead, el de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los secretarios de Estado y de Homeland Security en Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, durante toda la mañana de hoy, y la que tendrá Tillerson en unos momentos con el presidente Enrique Peña Nieto. Ex presidente Fox, muchas gracias por tomarnos la llamada. Tus primeras impresiones. Yuridia, bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad. Ya sabes que siempre estamos a la orden. Un saludo a todo México. Mira, mi impresión es que este sistema Trump es no solo engañoso, sino enredoso e ignorante, porque él destruye la relación, él se encarga de atacarnos, de ofendernos, él mete estas regadas allá en Estados Unidos persiguiendo a nuestros paisanos, él habla de millones de deportaciones en su lenguaje a sus seguidores. Destruye y luego él mismo viene, nos manda un par de ovejitas aquí, todos mansitos, tranquilitos, blancas palomas, a tratar de cortejar a la novia y a darnos la suave y el violín. Es tan contradictorio esto de destruir para después construir. La verdad es que la relación México-Estados Unidos venía alcanzando sus máximas alturas hasta que entró este tipo. Ahora, pues hay que esperar y ver qué sucede. Yo creo que ya se están domesticando, ya están bajando, pero una cosa son estos dos personajes y otra cosa es el lobo. Aquí mandó las ovejitas a hacer relaciones públicas y el lobo estará tramando allá. ¿Cómo va a seguir atacando a nuestros queridos paisanos? Mis felicitaciones a Luis Videgaray, a Osorio Chung, al propio secretario de Hacienda, que seguramente marcaron bien su estrategia, seguramente con instrucciones del presidente Peña, ahora sí que se bajaron los pantalones y ya los asustamos. Yo creo que ahora la ventaja está del lado de México. ¿En dónde lees que los asustamos, expresidente? ¿Por qué? Porque fue firme la postura ahora. Yo creo que ellos venían a ver si lograban acomodar las cosas porque van a salir con las deportaciones pasivas. Ya lo tienen programado, la orden ejecutiva, para arreciar en ese sentido. Y venían a explicar. Yo creo que la postura fue firme, fue valiosa, y ahora están desconcertados de aquel lado. Seguramente van a tener que rehacer su estrategia. El resultado es que va bien. Desde que se les hizo el desayde de que el presidente no fuera, desde que se habló con mucho más firmeza, no han sabido qué hacer, y van a tener que echarse para atrás con toda su agresividad, porque ahora vienen con que, inclusive hablan de que en la frontera sur con Guatemala, que también hay que trabajar, que como lo indicaba aquel programa que desarrollamos, la administración del presidente Pus y la administración del presidente Fox de la Asociación para la Prosperidad. Bueno, estos cuatro están descubriendo una rueda que ya está descubierta desde hace mucho tiempo. Entonces, el problema aquí es la inconsistencia, la incongruencia, la incoherencia en su manera que trabajan. Trump lanza la bomba, y luego vienen estas blancas palomitas a corregir, a enderezar todo lo que aquel descompuso. ¿La estrategia del gobierno mexicano podría ser la de estar ganando tiempo para esperar a que Trump y todo su gabinete se hagan bolas con los tantísimos frentes que han abierto en todo el mundo? Pudiera ser, pero yo pienso más bien que a México le conviene ahorita moverse rápido. Ahorita ya aquel hombre está a la defensiva, está enredado por todos lados. Mira, el caso de California es muy significativo. La última encuesta saca ya que uno de cada tres californianos, o sea, el 33% de la gente en California, ya está de acuerdo en separarse de la Unión Americana. Eso es sorprendente. Es igual que el Brexit, ahora el Calexit ya va avanzando. ¿Y por qué avanza? ¿Por qué hay tierra fértil? ¿Por qué este hombre la está regando tan feo? Ha ofendido tanto a California, ahí está lleno de hispanos, de paisanos. Está la gente liberal, está la que piensa de acuerdo a los tiempos de hoy. Y ya la amenaza de separarse, que es un punto súper interesante. Hay quien dice ya que un referéndum ahí los pondría en una situación verdaderamente delicada. Ahora, regreso al punto aquí. El punto es que México, y yo creo que la estrategia del bueno, el malo y el feo, está funcionando. El bueno tiene que dialogar, tiene que buscarle la cara buena a las circunstancias, y eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano, pero con firmeza y por tanto los trae descontrolados. Luego tiene que estar el feo, probablemente sea Fox el que está pataleando y pegándole al pesebre y dándole duro a este personaje hasta erosionarlo, debilitarlo, hasta que entienda que ya es presidente, que se calle, que se dedique a gobernar, que deje de estar ofendiendo a medio mundo, que deje de buscar bronca, porque ya está en el callejón de los trancasos y ahora sí ya está aprendiendo. Y esa transición de empresario arrogante, soberbio, egocéntrico como es él, tarda mucho en cambiar, a ser un servidor público, entender lo que es gobierno. Él allá en la empresa corre al primero que se le pone en frente, y en gobierno y en política no se puede hacer eso. Así que el tipo tiene ya que cerrar la boca, ponerse a trabajar y entender que México es su mejor garantía de seguridad que tiene. México le ha garantizado que por aquí no pasan terroristas, que hay buen control en la frontera, en aduanas y en todo esto. ¿Y qué ganas son con hacer de México un enemigo como está pretendiendo hacer? Pues nada. Imagínate un enemigo ahí en la frontera. Nada en efecto. Te agradezco muchísimo, expresidente Vicente Fox, estos minutos para la segunda emisión de Imagen Noticias. Y por supuesto que todo México estamos muy interesados en lo que ocurra en estas reuniones que se están teniendo con los secretarios estadounidenses. Muchas gracias por tu tiempo. Ahí vamos. Gracias. México saldrá adelante. Gracias, expresidente. Que tengas buena tarde. Gracias. 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 Gracias.